Hola y bienvenidos a su canal de Celerne. Soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Crea tu propio traje de protección casero con solo dos bolsas. ¿Te animas a hacerlo? Y necesitas dos bolsas plásticas grandes o de basura o piñata, cinta adhesiva o embalaje, tijera, regla o cinta métrica, lana o pavilo. ¡Empezamos! Para realizar este traje de protección casero voy a utilizar dos bolsas de basura grande. En este caso tengo esta bolsa de basura que mide 65 centímetros de ancho por 90 de largo. Voy a emplear dos. Una de ellas va a ser para el cuerpo, la otra es para las mangas y el cinturón. Primero vamos a realizar lo que debería ser el cuerpo de nuestro traje. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la parte superior que viene sellada, aquí es donde nosotros lo que vamos a hacer es doblarlo a la mitad. Y lo que vamos a hacer es hacer una pequeña marca. Yo estoy empleando este tipo de lapicero en color plateado, ya que estoy empleando una bolsa en color negro. Pero estas bolsas también vienen de diferentes colores, también vienen en transparente. Ustedes pueden emplear cualquier lapicero, cualquier marcador o plumo que tengan en casa. En caso tampoco no los tengan, pueden también agarrar un poco de cinta adhesiva e ir marcando como lo que estamos realizando. Cualquiera de las opciones es válida para que ustedes puedan realizar su traje de protección. Luego que hemos marcado el centro, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo extiendo. Del centro hacia los costados voy a marcar 15 centímetros. Yo voy a emplear una regla pero ustedes también pueden emplear, bueno tengo esta regla metálica, pero pueden emplear la regla que tengan en casa o también cinta métrica. Y vamos a marcar 15 centímetros para cada lado de nuestro centro. Y lo que es esto de 30 centímetros es lo que va a ir sobre nuestro cuello. Luego, para los brazos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. De cada esquina, hacia abajo, vamos a marcar 3 centímetros. Hacemos una marca de 3 centímetros. Y desde esta marca, hacia abajo, vamos a marcar 25 centímetros. Ya que he marcado los 3, voy a extenderme hasta 28 centímetros. Así es. Así es lo que tengo que hacer en cada lado. Porque aquí es donde nosotros vamos a colocar nuestras mangas. Ahora lo que vamos a hacer es cortar. Con la ayuda de mi tijera, solamente voy a cortar la altura de 1 centímetro de afuera hacia adentro. Y lo retiro. Y ya tenemos el cuello de nuestro traje. Ahora lo mismo, también vamos a cortar donde hemos hecho las marcas de 25 centímetros. Y así, ya tenemos, ya también, cortados para luego, los espacios para colocar nuestras mangas. Luego esto, lo que vamos a hacer es reservar. Porque ahora lo que vamos a elaborar son nuestras mangas y nuestro cinturón con la siguiente bolsa. Acá tenemos ya nuestra segunda bolsa, donde vamos a realizar nuestras mangas. Igual extendemos en nuestra mesa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a marcar 25 centímetros de afuera hacia adentro en ambos extremos. Así. 25 centímetros. Y luego 25 centímetros. En lo posible, hacerlo a todo el largo de nuestra bolsa. Una vez que hayamos realizado nuestras marcas, lo que vamos a hacer es unirlas. De forma recta, pasamos nuestro marcador. Una vez que hayamos concluido con nuestras marcas, lo que vamos a hacer es cortar. Ya que cada extremo que hemos marcado de 25 centímetros son nuestras mangas y lo que viene el centro es nuestro cinturón para sujetar nuestro traje. Lo que hemos retirado del centro, lo abrimos y esto va a ser nuestro cinturón. Y lo que vamos a hacer es reservarlo. Ahora, proseguimos con el armado de nuestras mangas y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya que estas bolsas tienen un largo de 90 centímetros, hay que recortarlas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. La forma de medir el largo del brazo es, ustedes se colocan la cinta métrica sobre el hombro, colocan en forma de ángulo. Lo que hacen es que pasen la cinta métrica sobre el brazo y colocan la mano en forma de puño. Y donde concluye ustedes el puño, ahí es donde termina la medida del largo de su brazo. No se olviden que también lo pueden hacer tanto como la pita o lana que ustedes puedan tener en casa. Hacen lo mismo y ese largo ustedes lo colocan sobre la bolsa y eso vendría a ser el largo de la manga de su traje protector. Ahora con la ayuda de nuestra cinta, bueno en este caso estoy empleando la de embalaje, ustedes pueden elegir cualquier cinta adhesiva que puedan tener. Lo que vamos a hacer, en todo el largo vamos a colocar cinta adhesiva. Primero yo lo que voy a hacer es asegurar cada extremo para que estas mangas no se muevan. También puedes sujetar al centro. Ya teniendo listos ya nuestros puntos, tanto los de cada extremo como el centro fijos, lo que vamos a hacer es pegar la cinta adhesiva, pero por sectores. Ya que este es un material muy sensible al igual que la bolsa, entonces debemos trabajar por sectores. En este proceso es lo que nos toma un poco más de tiempo, nada más. Cortamos, yo en este caso lo voy a hacer con tamaño más o menos de unos 7 centímetros aproximadamente a 8 y coloco así. del ancho de nuestra cinta, aproximadamente a la mitad va hacia un lado y el siguiente va para el otro extremo de nuestra manga y presionamos. Así es, en ambos lados cinta. Y así lo hacemos a todo lo largo de cada una de nuestras dos mangas. Una vez concluidas nuestras mangas, lo que vamos a hacer es ahora insertarlas a nuestro cuerpo de nuestro traje protector. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. A cada extremo hicimos una abertura de 25 centímetros. Lo que vamos a hacer es abrirla y vamos a introducir nuestra manga. Más o menos de medio centímetro a un centímetro hacia adentro. Con la ayuda de nuestra cinta de embalaje voy a sujetar nuestra manga al cuerpo. Igual, siempre aseguro los extremos y luego continúo en el centro. Tanto por el frente como por el revés. Esto es lo que hacemos con ambas mangas. Para concluir con nuestro traje lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo doblamos a la mitad, el traje. Y lo que vendría a ser nuestra marca que realizamos inicialmente para que esté en nuestro cuello. Desde este inicio hasta el final vamos a cortarlo en uno en la parte de atrás de nuestro traje. A la altura de esta marca vamos a introducir nuestra tijera. Siempre abriendo y en el interior. Y así vamos cortando hasta el final. En este caso estoy apoyando mi brazo, mi mano sobre la bolsa para que no se mueva y que me salga lo más recto posible. Y así hasta concluir con todo el agua. Lo que voy a hacer ahora es probármelo para indicarles como ustedes deben también utilizar este traje protector. Así es como les va a quedar el traje. Es un tamaño estándar. Si ustedes desean que este tamaño de bolsa también las pueden adquirir en tamaños mucho más grandes o también más pequeñas. Ya eso va a ser la elección si lo van a usar de una persona que es mucho más alta o también algún niño que tengan en casa. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal, denle me gusta a todos nuestros videos, compártanos, síganos en redes sociales y participen de nuestra grandiosa comunidad de BC Learner. Muchísimas gracias.